De los 41 aspirantes a participar como candidatos independientes en Coahuila, solo 36 rindieron los requisitos expedidos en la convocatoria del Instituto Estatal Electoral. Gabriela de León explicó que cinco independientes quedaron fuera de la contienda por los siguientes motivos. Quienes aspiraban a ser candidatos independientes tenían que acreditar que tienen su credencial para votar vigente, que además tenían que realizar una asociación civil con el nombre o, bueno, únicamente dedicada a la candidatura independiente. Tenían que acudir al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, a solicitar su alta, su RFC de esa asociación. Y, bueno, pues muchas, también, perdón, una cuenta bancaria para que nosotros pudiéramos registrar sus movimientos financieros. Muchas de estas personas no presentaron toda la documentación, en su mayoría no presentaron lo relativo a la cuenta bancaria. Y hubo algunos que, pues únicamente presentaron la credencial para votar. Entonces, ¿por qué se les niega este acceso? Pues porque no cumplieron con los requisitos. Añadió que a los cinco aspirantes del Instituto les asesoró en todo lo que estuvo a su alcance. Sin embargo, los interesados no pudieron completar los requisitos para ir a la segunda etapa, que es la de reunir las firmas de apoyo. Con imágenes de Eduardo Medina para RCJ Informo, Eduardo Hernández.